En medio de la inquietud que genera la contaminación del borde costero de Ancud, entre otros factores, por descargas domiciliarias y regulares de aguas hervidas a diversos cursos de agua, el municipio de esta comuna informó que se pretende una solución técnica a lo menos para nueve calles y pasajes, iniciativa que fue postulada de forma anticipada a los antecedentes de contaminación conocidos en fecha reciente, contando el aludido proyecto con recomendación satisfactoria RS ante el Ministerio de Desarrollo Social. Este es un proyecto que ya le obtuvimos la recomendación técnica, que fructúa más o menos la inversión en unos 700 millones de pesos y que lo vamos a trabajar en los pasajes Pedrocare, en calle Felipe de la Rosa, donde no hay alcantarillado ni agua potable y producto de aquello es que no se ha pavimentado, ya calle Olegario Muñoz, pasaje Chilhué, pasaje Monte el Carmelo, calle Yerbas Buenas, calle Lica Díaz, pasaje Cruz del Sur, en la parte de abajo que va por la costanera, ya que hace un tiempo se hizo la parte de arriba, y el pasaje Valentín Paredes y Santiago Díaz Ruiz, ya una cantidad de beneficiarios importantes con este proyecto, es un proyecto que le obtuvimos la recomendación técnica, yo diría en un tiempo récord, la fecha de presentación creo que no fue más allá de hace tres meses atrás, ya, y hoy día ya tenemos la recomendación, esperamos que si no es la última reunión de agosto, sea la primera reunión del mes de septiembre para obtener este financiamiento y iniciar todos los procesos de licitación. Sobre la problemática de los restantes sectores que no cuentan con el servicio de aguas hervidas y por lo tanto efectúan su descarga de forma irregular, indicó el alcalde que se trabaja con ESAL en las secciones que permitan superar la grave problemática. Estamos trabajando con la gente de ESAL para tener a todas las familias que están en forma irregular y que están hoy día vertiendo sus aguas hervidas en nuestros esteros, para notificarlos y para darle los plazos suficientes en regularizar esta situación, o al menos para que nosotros también tengamos la información de quiénes son esas familias y ayudarle a buscar una solución. Esto ha ocurrido por año, por año ya, y nunca ha tenido una solución y nosotros esperamos, cierto, jugarnos por esa familia porque también es una necesidad de ello, pero a la vez estamos provocando un problema medioambiental. Según las estimaciones del municipio, una vez aprobado el proyecto de construcción de redes de agua potable y de aguas hervidas, se dispondrá de un plazo de ejecución de al menos 15 meses, proyectándose una inversión de 659 millones de pesos y fracción, con lo cual se podrán atender un conjunto de temas relacionados a la marginalidad sanitaria de estos sectores, abriendo la posibilidad a nuevas mejoras, como el caso de la pavimentación.